Como todos los jueves recibimos a nuestro querido Gustavo Galino aquí en Desayuno Tecno. ¿Cómo andás? ¿Gusto? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Un gusto recibirte. Muchas gracias. Bueno, y hoy hacíamos el avance de los anuncios de Google. Sí. ¿Cómo podemos resumir para arrancar futuro, futurismo? Sí, sí, sí. Mucha mirada de futuro y muchas cosas interesantes para ver sistemas que hoy utilizamos, cómo van a cambiar o cómo van a evolucionar. Creo que estamos en un momento, como venimos contando hace semanas, en el cual la irrupción del metaverso, de la nueva internet, de un mundo donde vamos a empezar a avanzar hacia universos construidos a través de la tecnología, es algo que está dominando. Más allá de que después hay que ver y analizar si el interés es real, si hay tanto interés como anuncios. O sea, ¿cuánto de todo eso se baja y la gente lo toma? Exacto, lo puede tomar. Pero la verdad es que las tecnológicas están concentrando mucho sus anuncios en eso. Y bueno, Google todos los años hace una conferencia, una conferencia que es bastante larga, porque muestran muchos productos, muchos desarrollos. Ustedes sabrán que Google es una empresa muy grande, que tiene muchos servicios, que tiene un gran ecosistema, vamos a decirlo así. Y bueno, en este caso yo traje tres o cuatro cosas que me parecen que son muy interesantes y que sobre todo están como empezando a mostrar para dónde van las tecnologías del futuro. Bueno, arrancamos con la realidad aumentada, ¿te parece? Me parece bien. Y bueno, en este caso un producto que ya existe, que todavía, como bien decíamos, no logró ser masivo ni tan popular, que son los lentes, los lentes de Google. Esto que hace una década se empezó a anunciar como un gran avance poder comprarte unos lentes y que esos lentes tengan una cantidad de funcionalidades, independientemente de la básica y lógica, que es la de poder mejorar la visión de la persona que los utiliza. Y bueno, en este caso lanzan esta nueva versión, que todavía está obviamente en desarrollo, que está en beta, pero que lo que permite es básicamente poder hacer funciones de transcripción y de traducción de contenido en tiempo real para el usuario. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, yo puedo ir a cualquier parte del mundo y me podría comunicar con cualquier persona sin entender lo que me está diciendo o observando un cartel de un idioma que yo no entiendo, pero a través de los lentes poder en tiempo real estar, a través justamente de la realidad aumentada, que lo que significa es agregar una capa de información por encima de lo que estamos observando en el mundo real y en ese sentido, bueno, sería como una gran solución para derribar de alguna manera las barreras de la comunicación que hasta el día de hoy, más allá de este mundo globalizado en el que vivimos, siguen siendo un factor, bueno, de limitación en muchos casos. 24 nuevos idiomas. Y eso está como un poco, bueno, de la mano, ¿no? También agregarle al sistema la posibilidad además de poder leer un montón de nuevos idiomas que hasta ahora no estaban dentro del motor de transcripción o de traducción. En este caso hay una cantidad, como verán, 24 es un montón, pero a mí me llamó mucha atención, bueno, ver que está el guaraní y el quechua, que son, bueno, idiomas que están de alguna manera cercanos a nuestra cultura y que no estaban todavía en 2022 incluidos y que mucha gente ahora los va a poder empezar a utilizar como una herramienta. Eso, como decíamos, de la mano de este nuevo emprendimiento, esta nueva evolución de los lentes de Google que seguramente van a dar mucho que hablar. Estos lentes, para que tengamos una idea, ¿qué precio estamos hablando? Es que todavía el tema del precio está en la nube. Esto es como, bueno, un anuncio de lo que se está haciendo. ¿En torno a...? ¿Qué te imaginas? Yo que yo me imagino al principio más de 500 dólares seguro. Sí, va a ser un producto de un acceso... Premium. Sí, seguramente premium. Pero como toda tecnología, lo que estamos acá anunciando es que eso en algún momento seguro va a tender a estar en las manos de quienes lo puedan comprar a un precio mucho más accesible. Esa es la idea también de Google, ¿no? De universalizar... Basificarlo, claro. Exactamente. Asistente de voz. Bien, y esto es una herramienta que hace tiempo que ya está, obviamente, en los teléfonos y obviamente en todo el ecosistema de Google a través de otros dispositivos que uno puede comprar y tener en su casa. Y la gran novedad con este tema es que, bueno, van a, obviamente, mejorar un montón de funcionalidades a través de la inteligencia artificial que te permitan, bueno, que vos le hables al dispositivo y que el dispositivo interprete mucho más no solamente tu forma de hablar y el idioma, sino también esas pausas, esas dudas y también el hecho de no tener que estar todo el tiempo activando un comando de voz que es el típico de hola Google o hey Google, sino que lo vas a poder hacer de forma mucho más natural simplemente utilizando también los rasgos faciales que lo que permiten es que, bueno, el sistema autentique que vos, que sos la persona que está autorizada a hablarle a ese sistema, le puedas hablar sin necesidad de estar activándolo con un comando de voz. O sea, haces una pregunta y automáticamente ya te responde. Ya sabe que vos sos la persona que está. No tenés que iniciar la charla. Exactamente. Entre otras cosas que se están trabajando como mejoras en el sistema. De hecho, bueno, Google hace ya también más o menos una década parecido al otro proyecto, está trabajando en intensificar el hecho de que las personas puedan pasar a usar mucho más los asistentes de voz. En lo que es el mundo anglosajón está bastante más establecido. En nuestro mercado todavía creo que nos falta un poquito más de iniciativa. Estamos todavía mucho más acostumbrados a teclear y a buscar por texto más que por voz. Pero bueno, yo creo que de a poco eso también es una conducta que la gente va a ir incorporando y estos sistemas se están preparando para eso. Una de las herramientas o de las aplicaciones que para mí es fundamental y que más a mí me ayuda en la vida cotidiana es el Google Maps. Se viene como una novedad. Sí, un gran cambio. De hecho, es algo que también estaba hace un tiempo anunciado. El hecho de poder, bueno, tener un mapa del mundo modelado en 3D con una tecnología inmersiva. Y ustedes dirán, ¿qué es todo esto? Bueno, si ustedes ven hoy lo que es Google Maps, verán que hay muchos lugares del mundo, sobre todo los más populares, que uno puede hacer zoom. Un 360. Un 360 acercándose a imágenes fijas que te dan una impresión. Bueno, esto lo van a revolucionar completamente y lo que va a haber es un modelado a través de tres tecnologías importantes. Una es la tecnología satelital. O sea, va a haber una cantidad de satélites puestos a funcionar para poder tomar imágenes de alta calidad, sumado a información topográfica sobre los relieves y sobre, obviamente, cómo es cada territorio. Y a eso, obviamente, la inteligencia artificial que va a permitir tener un modelado 3D inmersivo en el cual vos vas a poder meterte, inclusive, adentro de los lugares más populares. Es una experiencia y como que conozco un lugar sin ni siquiera tener que estar ahí. Exactamente. Es una experiencia totalmente inmersiva. Obviamente, va a estar vinculado al metaverso. ¿Con qué tecnología lo veo? Bueno, lo vas a ver a través de un navegador, a través del teléfono, a través de los cascos. Lo puedo ver a través de mi teléfono. Sí, sí, sí. Va a haber distintas opciones. Obviamente, la opción de verlo con cascos de realidad aumentada o de realidad virtual va a ser una experiencia mucho mayor. Ahora, este anuncio también generó muchas preguntas sobre el tema de la privacidad porque Google viene siendo criticado ampliamente porque, bueno, en su Google Maps, en su Street View, muchas veces, sin quererlo, rompe algunas barreras de privacidad porque en las imágenes que vos sacás en un momento puntual... Vos estás pasando por la puerta de un lugar, captó la imagen y apareciste... Se ve gente, se ven situaciones. De hecho, hay una cantidad de memes y en los blogs, en Reddit, sobre todo, mucha gente comparte situaciones tipo, no sé, un choque o cosas que pasan en el momento increíblemente que capta este sistema. Bueno, eso también lo van a trabajar mucho para quitar del medio la parte humana. Si vos no querés, por ejemplo, que esté en la puerta de tu casa. Bueno, ahí también Google te va a dar algunas opciones de privacidad para que, obviamente, en los lugares privados, en los hogares, en las instituciones privadas, no necesariamente vos puedas, obviamente, mostrar demasiado. Pero de vuelta, eso va a generar mucha controversia porque es un sistema enorme, masivo y, de hecho, también hay otro punto controversial con esto que es que, bueno, Google, el gran planteo es no solamente mejorar todo este sistema para que sea mucho más inmersivo, como venía diciendo, sino además llegar a los lugares más inhóspitos del mundo, a los lugares donde no está llegando actualmente y, justamente, con esa información satelital y topográfica, poder acceder a lugares remotos. Pero, ¿qué pasa? En esos lugares remotos también hay situaciones conflictivas, también hay situaciones especiales de vulnerabilidad, ¿no? Pensemos en África, pensemos en zonas de guerra, ¿no? Entonces, en ese caso, también Google va a tener que tomar un montón de medidas sobre cómo va a mostrar eso y cómo va a ser ese modelado, ¿no? Quitando a la gente, al factor humano y mostrando solamente determinadas cosas con restricciones, obviamente, para, justamente, no caer en, de repente, algunas... ¿Cómo diríamos? En transgredir algunas cuestiones que tienen que ver con la... O normas o leyes locales y demás. Exactamente. Así que, interesante. Futurista, pero se viene. ¿Qué te pareció? Me pareció un buen conjunto de lanzamientos y, sobre todo, tecnologías que todavía hoy vemos como algo para más adelante, pero que rápidamente van a ver que ya lo vamos a tener integrado. ¿Qué es lo que pasa un poco con esto? A veces venimos con un anuncio y decimos, bueno, ¿en cuánto tiempo? Y, de repente, en pocos meses ya empezamos a ver que esto funciona y eso es lo entretenido y lo interesante de la tecnología y estar atentos a ver lo que está pasando para aprovecharlo y para sacarle mayor provecho, justamente. El constante avance y movimiento de la tecnología. Tal cual. Bueno, antes de despedirte, hoy tenemos nuevo programa La Máscara y las redes están a full. A full. Sí, con unas repercusiones increíbles. Súper contentos todo el equipo. Tenemos a Leti Piris por todos lados, nuestra host digital. Por todos lados menos donde no se puede entrar. No. Hay zonas que nadie puede acceder, pero sí en todo el canal con el movimiento y, bueno, sobre todo con un programa que se viene con mucha expectativa. Y ahí ustedes, la verdad, la invitación es a que nos sigan, obviamente, en la pantalla y en las redes sociales para no perderse ningún detalle de todo lo que está pasando. ¿Cómo fue la repercusión de la gente en las redes la semana pasada? Increíble, increíble. Bueno, ustedes un poco lo mostraron con los memes y con todas las repercusiones que hubo. La verdad que súper contentos. Esperábamos eso también. Esperábamos una gran respuesta. Y sobre todo el contenido, ¿no? Si ustedes ven, hay un montón de contenido diferente, de back, de cosas que están pasando, cerca de las máscaras. Entonces, me parece muy divertida la propuesta. Tense una vuelta, se van a divertir. Y sí, entrar a la máscara hoy, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Perfecto. De todos lados. Estamos con un montón de contenido, así que nada, ojalá que les guste y que se divierta y que se sumen. Síganos. Está bueno ver el video en familia, con amigos y demás y empezar a tirar, ¿no? Claro, después de las pencas y toda la especulación que hay sobre quiénes están detrás de la máscara, que está muy divertida. Gustavo, muchas gracias. Dale, perfecto. Nos vemos en jueves. Nos vemos. Compañeros, sigan ahí. Muy bien. Gracias, Lu. Vamos ver en el hotel. No. No, no. Como bueno. Terno. Gracias.